¿Qué les dije la semana pasada? Que Donald Trump iba a hacer una controversia cuando vuelva a hablar antes de las elecciones de medio término y también antes de anunciar su candidatura hacia la presidencia para el 2024 Aquí pudimos ver a Donald Trump burlándose un poco de Ron DeSantis el gobernador de Florida llamándolo Ron DeSantimonios algo que muchos conservadores republicanos lo consideraron como una falta de respeto y también como un error Algo que Donald Trump no debió de hacer dicen algunos conservadores y vamos a ver todo lo que está pasando aquí Esto ha causado muchas reacciones dentro del partido republicano y explicaremos estas noticias como otras todo lo que está pasando con Elon Musk y Twitter que ya él se metió en lleno a la política urgiéndole a los votantes independientes que voten este martes en las elecciones de medio término por los republicanos también Elon Musk ha amenazado con bloquear y suspender permanentemente a personas en Twitter está siendo criticado por esto está siendo apoyado también y está trending con algunos hashtags que dicen por Elon pobre Elon por todo lo que tiene que reaccionar En la primera parte de este video vamos a empezar con Donald Trump ¿Qué pasó aquí? Vimos el video ya al principio de este video cuando le dijo a Ron DeSantis Ron DeSantimonios ¿Qué significa todo esto? Él dijo que él tenía el puntaje más alto en las encuestas dentro del partido republicano y esto tuvo dos reacciones fuertes como por ejemplo Ron DeSantis es un político muy popular dentro del partido republicano y muchos quieren que él se postule para la presidencia en el 2024 algo que quizás él haga pero es algo que él no ha anunciado él no ha dicho nada porque Donald Trump es quien va a correr por el partido republicano y él no quiere intrometerse en eso pero no quiere decir que no en caso de que Donald Trump no pueda correr porque todo es posible y ustedes saben que Donald Trump tiene algunos casos legales y con todo esto los conservadores están molestos con Trump diciendo que esto no ayuda al partido republicano que lo que hace es dividir días antes de las elecciones por ejemplo hay comentaristas conservadores para los republicanos que han dicho lo siguiente como Matt Walsh que dijo DeSantis es un gobernador conservador extremadamente eficaz que ha obtenido logros políticos reales y logros culturales reales Trump no podrá derrotar a este con un apodo tonto será mejor que tenga más que eso bajo la manga eso dijo uno ahora vamos a ver otro comentarista de American Conservative que se llama Rod Deher que dijo que idiota sobre Trump escribió Rod Deher editor principal de The American Conservative DeSantis es un líder de la derecha mucho más eficaz que Trump si esperas que un líder haga mucho en lugar de simplemente hablar de ello y adueñarse de las libertades así que han visto las reacciones dentro del partido republicano hacia los comentarios de Donald Trump y los comentarios de las personas normales común y corriente es decir Donald Trump no pudo esperar tres días para hacer esto y muchas personas dentro de las redes sociales conservadoras han dicho yo voté por Trump me gustó Trump pero no están de acuerdo con estos comentarios ¿qué opinas tú sobre estos comentarios de Donald Trump sobre Ron DeSantis ambos republicanos? ¿está bien que lo haga o no está bien? ¿le favorece o no le favorece? yo diré lo siguiente al respecto yo creo que no es necesario que Donald Trump hiciera esto pero tampoco creo que lo va a herir para su candidatura en el 2024 y me explico a Donald Trump casi no le importa el partido republicano a Donald Trump le importa sus supporters sus votantes las personas que votarán por él y ya esta batalla con los propios republicanos él la tiene con Mitch McConnell la ha tenido con Marco Rubio en Florida la ha tenido con Ted Cruz en Texas todo lo que pasó en los debates del 2016 de la forma que yo lo veo esta es la forma de Donald Trump decirle a Ron DeSantis que es muy popular dentro del partido republicano que él está por debajo de él pero no era necesario que hiciera esto porque si divide un poco el partido pero no creo que lo vaya a herir tanto por esta razón que explicaré ahora dentro del partido republicano los educados profesionales la mayoría apoya a Ron DeSantis porque ellos lo ven como un Trump pero sin los problemas de Trump con los mismos ideales pero que pasa la otra parte el 80% de los republicanos que no son profesionales no que no son educados pero que no son profesionales la mayoría la persona normal común y corriente que tiene un trabajo normal esa mayoría apoya a Donald Trump y eso Donald Trump lo sabe y por eso Donald Trump le habla a esas personas y esas son las personas que a él les interesa y puede hacer que Ron DeSantis espere y no se postule a la presidencia ahora porque de haber un debate de primarias dentro del partido republicano entre Ron DeSantis y Donald Trump ustedes saben que esto será una pelea de perros en el lodo porque estos debates son atacando fuertemente entonces quizás Ron DeSantis diga que no le conviene que deje a Donald Trump adelante y después él se postularía después para que su reputación no quede afectada con todo esto es lo que yo pienso que puede pasar pero déjame saber en los comentarios tus análisis y pensamientos sobre todo esto y hablando sobre Ron DeSantis y Florida él declaró en estado de emergencia 34 condados porque hay una preparación para una tormenta tropical que se llama Nicole que puede golpear a Florida para el martes o el miércoles y puede convertirse en un huracán hay que hacer una preparación antes de tiempo cuando viene una tormenta para que no pase lo que ocurrió en la República Dominicana que una lluvia hizo pérdidas millonarias para personas y para negocios y hubo muertes por las inundaciones no hubo preparación nadie dijo nada una lluvia causó tanto daño ahora imagínense un huracán y con todo esto vamos a pasar a Twitter y a Elon Musk hay demasiado vamos a reportar todo lo que está pasando aquí y recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video por donde empezamos con Elon Musk primero cuando Elon Musk anunció que se pagarían 8 dólares para la verificación muchos no están de acuerdo con esto y le hicieron resistencia lo que ha pasado al momento de este video es que esto quedó pospuesto se hará para después de las elecciones de medio término que son este martes son muy importantes y las estaremos reportando aquí en el Ray Estudios y después de este video también esperen más noticias porque es lunes y hay mucho hay que dividirlo un poco todo es muy importante aquí entonces hay personas como Kathy Griffin que no estaban de acuerdo Kathy Griffin es una comediante para quien no recuerda ella fue la comediante que se le ocurrió la brillante idea de cuando Donald Trump era presidente hizo una pintura con su cabeza en las manos como si él estuviera decapitado pero esto le costó mucho a ella porque aunque en ese momento Donald Trump tenía muchas personas que lo odiaban era el presidente y no se puede hacer esto en contra del presidente porque se puede considerar como una amenaza y una amenaza hacia el presidente de los Estados Unidos puede considerarse de la siguiente manera amenazar al presidente de los Estados Unidos se considera como un delito grave clase D y lleva una pena de cinco años en prisión y una multa de 250 mil dólares y tendrás supervisión de por vida o sea siempre tú vas a ser la persona que amenazó el presidente tú puedes ir al DMV a renovar tu licencia y van a decir miren el loco o la loca que amenazó el presidente mírenlo aquí siempre tendrás supervisión y el servicio secreto atrás de ti mirándote así que a ella no le combinó nada de esto sucede que ella cambió en Twitter su nombre y se puso Elon Musk ella estaba suplantando el nombre de Elon Musk en Twitter para probar un punto de que si todo el mundo tiene una verificación en Twitter esto puede pasar mucho cuando Elon Musk vio esto quedó enfurecido y le suspendieron la cuenta a Kathy Griffin y la amenazaron con quitarle la cuenta permanentemente Elon Musk dijo lo siguiente miren este primer reporte en el futuro cualquier usuario de Twitter que participe en su plantación de identidad sin especificar claramente parodia se suspenderá de forma permanente anteriormente emitíamos una advertencia antes de la suspensión pero ahora que estamos implementando una verificación generalizada no habrá ninguna advertencia esto se identificará claramente como una condición para registrarse en Twitter Blue cualquier cambio de nombre provocará la pérdida temporal de la marca de verificación verificada eso es de lo primero que está pasando en Twitter pero falta aún más debajo de esto hay un comentario que dice da risa para Elon Musk da risa verte en tiempo real darte cuenta para qué era la verificación o sea que si una persona compra la verificación se puede cambiar el nombre y hacerse pasar por otra persona y que la fuente de la información perdería el valor que sería un caos ante esto Elon Musk dijo que si una persona compra la verificación y la tiene y si se cambia el nombre la perdería temporalmente pero por el momento todo es un caos y están haciendo muchas cuentas falsas de Elon Musk que están verificadas que se llaman Elon Musk o Elon Musk con otro nombre otro comentario dice Elon Musk acaba de amenazar con suspender permanentemente a cualquiera que se haga pasar por él está culpando a los activistas por su propia mala toma de decisiones está amenazando con nombrar y avergonzar a las empresas que dejaron de anunciarse en Twitter pero sí Mosky dinos más sobre cómo amas la libre expresión le están haciendo mucho troll a Elon Musk en Twitter en estos momentos está trending el hashtag pobre Elon y yo les dije la semana pasada que Elon Musk estaba en todas en todas quería estar que le bajara un poco ahora está respondiendo a todo en tiempo real y todo el mundo viéndolo y se ve un poco extraño por otro lado hay un tweet que me dio un poco de risa no lo tomo en personal pero dice Elon Musk debe de prohibir a Joe Biden por hacerse pasar por un presidente así está Twitter ¿cómo? Twitter es una loquera en estos momentos mi gente del Ray Estudios by the way pueden seguirme en Twitter el Ray Estudios todas mis redes sociales son el Ray Estudios menos Instagram que es el Ray Nation porque me bajaron el dedo desde lo alto y borraron el Ray Estudios con 120 mil seguidores pero seguimos en el Ray Nation ustedes saben que seguimos dando las últimas noticias mi gente de Facebook un saludo para todos ustedes por otro lado porque esta es una parte hay más otra cosa que hizo Elon Musk fue que puso este mensaje un tweet donde le urgió a todos los independientes votantes de los Estados Unidos que voten por el partido republicano Elon Musk siendo el dueño de Twitter ya se metió full en la política influenciando a las personas a votar por un partido o por otro partido y es el único dueño de una gran compañía tecnológica de red social que ha hecho esto miren el tweet lo que dice que ha sido muy controversial al día de hoy el poder compartido frena los peores excesos de ambos partidos por lo que recomiendo votar por un congreso republicano dado que la presidencia es demócrata los demócratas o republicanos incondicionales nunca votan por el otro lado por lo que los votantes independientes son los que realmente deciden quién está a cargo ahí lo tienen Elon Musk le dijo a los independientes que están un poco confundidos que no pertenecen a ningún partido por qué partido votar dijo republicano claramente entonces ha salido a la luz un tweet en abril cuando Elon Musk dijo cuando él quería comprar a Twitter él dijo que los dueños de Twitter y que Twitter como plataforma debe de ser políticamente neutral pero está siendo criticado que esto no es neutral esto es directo a la clara en ese momento él puso un tweet que dice lo siguiente para que Twitter se merezca la confianza del público debe ser políticamente neutral lo que significa hacer enojar a la izquierda como a la derecha y con todo esto a Elon Musk le han hecho mucha presión y él está tratando de arreglar esto un poco porque él no es un ciudadano normal común y corriente es el hombre más rico de los Estados Unidos o del mundo sin contar los otros que sabemos que son muy ricos una persona muy influyente que ya está metida totalmente en la política entonces él para arreglar esto un poco él dijo para ser claros mi afiliación histórica a un partido ha sido independiente con un historial de votación real completamente demócrata hasta este año él dijo que él siempre ha votado demócrata pero no más ahora cambiará para votar republicano y con todas estas controversias las celebridades de Twitter se están yendo están diciendo que ya no van a tener más Twitter por lo que está pasando y yo les diré honestamente a ustedes no les importa que qué celebridad se va muchos de ustedes ni siquiera siguen estas personas hay una lista grande yo ni siquiera las voy a mencionar pero es cierto que las celebridades llevan muchas personas a las plataformas ya sea Facebook YouTube Instagram Snapchat TikTok entre otras pero una que es bien famosa es Whoopi Goldberg esta actriz que pueden ver aquí muchos crecieron viendo esta actriz ella dijo que se va de Twitter porque Elon Musk lo está convirtiendo en un caos y dijo que se está confundiendo la libre expresión con cualquier expresión que incluye el discurso de odio que se vayan las celebridades ok a nosotros eso casi ni nos interesa pero se está yendo otro grupo que es muy importante las grandes compañías y anunciantes el mismo Elon Musk reconoció que Twitter estaba perdiendo dinero y ahora está perdiendo aún más porque que han hecho los anunciantes con todo esto están en hold todo el dinero del presupuesto para Twitter lo han aguantado porque hay un caos ellos están esperando que va a pasar que Elon Musk va a hacer ellos no quieren estar asociados con todo esto que está pasando ellos lo ven como una improvisación y cuando tu dinero viene de anunciantes tienes que saber que tienes que estar atado a las reglas de ellos por esta razón Elon Musk también quiere que paguen las personas 8 dólares por la verificación y conseguir dinero pero no se va a conseguir tanto dinero que como con los anunciantes Elon Musk también dijo y habló sobre monetización para todo tipo de creación de contenido si esto funciona muchos anunciantes pueden volver también Elon Musk dijo que Twitter debe de ser la fuente más certera de información en el mundo que esa es su misión y Jack Dorsey que es el fundador de Twitter le hizo un retweet que dice certera para quien con todo esto vienen las elecciones de medio término este martes Elon Musk está hablando de esto todo el mundo está hablando de esto y yo lo pienso reportar aquí también quizás haga un en vivo reportando pero no creo que se sepan todos los resultados para el martes quizás será para el miércoles entonces las encuestas dicen que nosotros no creemos en las encuestas pero por el momento están hablando de una ola roja que los republicanos puedan tener el control del congreso y ganar en estas elecciones por ejemplo en Pensilvania Dr. Us ahora tiene un punto por encima de Dr. Featherman en Arizona van ganando los republicanos con un punto por encima en Nevada van ganando los republicanos con cinco puntos por encima y en Wisconsin los republicanos con cinco puntos por encima nosotros no confiamos en las encuestas pero son un indicador de que puede ocurrir de ahora en adelante y un problemita para los demócratas es que ellos se han enfocado mucho en hablar sobre el aborto el cambio climático y algunas de las agendas progresistas y en cambio los republicanos han hablado mucho sobre la economía la inflación y cómo las personas van a seguir teniendo su trabajo que es algo que las personas se han identificado más no en problemas ideales sino problemas reales producir más petróleo que baje el precio de los combustibles y los productos de primera necesidad para las familias también históricamente sucede que el partido del presidente pierde en las elecciones de medio término le pasó a Obama y también le pasó a Trump y le puede pasar a Joe Biden nada del otro mundo así que se espera que haya una ola roja por qué partido estarás votando tú déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios así que yo soy el Ray Studios también déjame saber qué opinas sobre los comentarios de Donald Trump cuáles son tus pensamientos sobre todo lo que está pasando con Elon Musk y Twitter así que yo soy el Ray Studios recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video qué tú opinas sobre todo esto nosotros somos el Ray Studios Dios